¿Cómo están mis amores? Yo soy Gaby y este es mi vlog, tu vlog y el vlog de todos, así que espero que lo disfruten. Hoy les quiero hablar sobre una nueva moda en Japón. Todos sabemos que la moda son tendencias repetitivas en la ropa, accesorios, manera de comportarnos y estilo de vida. Existen estudios que revelan que los jóvenes son las mayores víctimas de la moda. Y supuestamente las modas son para ser aceptados, pero se dice por ahí que ahora los jóvenes están rompiendo esquemas, haciendo cosas totalmente diferentes. Y todos sabemos que Japón es un país innovador y lleno de seres súper inteligentes. Y tal vez alguno de los artefactos que nosotros utilizamos en nuestros hogares fue hecho en Japón. Ahora bien, seguramente tú tuviste la oportunidad de ver o conocer sobre la moda de los llaveros con animales vivos. Que me parece algo totalmente fuera de lugar porque está incitando al maltrato animal. Y si quieres saber más sobre esta moda, aquí te voy a dejar un video de Ozla que hizo una buena investigación acerca del tema y que seguramente te va a interesar. La otra moda en Japón era salir a la calle con un panty en la cara. ¿Ustedes se imaginan eso? Te pones un panty en la cara y sales a la calle, man, ¿cómo hablas con la gente? Ok, me imagino que los dos huecos más o menos de las nalgas son por donde ves. No sé, en realidad no sé, pero es una moda totalmente loca. Vámonos a temas un poquito más serios. Existe una moda reciente que a mí me deja pensando. Es simplemente inyectar la solución salina en la frente. Y una vez esté hinchada por tanta agua, presionarse el centro de esa hinchazón para que le quede como en forma de donut. Donuts. Es más, escríbeme en los comentarios qué tú piensas de esta moda te inyectaría solución salina en la frente. Ok, volviendo al punto de la moda. Hoy te quiero hablar de la moda de lamer los ojos. Lamer eso. Pejor conocida como el eyeball leaking. Esta moda consiste en lamer con tu lengua el ojo de tu pareja. Así de sencillo. Abres el ojo de tu novio y le metes la lengua ahí. Se está arrasando en las redes sociales. Oculolintus. Y al parecer esta práctica la puso de moda una banda japonesa. Y ahora es una epidemia mayormente practicada por los jovencitos de 12 años. Y hasta en una escuela en Japón ocurrió un brote de conjuntivitis. Y esto es tan peligroso, pero tan peligroso que puede llegar a causar herpes, úlcera y hasta la ceguera. Se han considerado esto como una práctica sexual. Lo único que yo me pregunto es, ¿dónde quedó lo romántico de besarse con los labios? ¿Y dónde está lo romántico de lamer el ojo? Porque ahora todos los jóvenes en Japón han dejado de besarse para lamerse los ojos. Pero bueno mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy. Si te gustó mi video, por favor dale click en me gusta, ponlo en tus videos favoritos y compártelo con todos tus amigos de Facebook, Twitter y Whatsapp. Para que conozcan sobre todas las modas esas raras que provienen de Japón. Y respóndeme esta pregunta. ¿Qué prefieres tú? ¿Lamer el ojo de tu pareja o que tu pareja te lo lama a ti? En lo personal, a mí no me gustaría ninguna de las dos. ¿Pero tú qué me dices? Suscríbete en tu comentario o déjame en la cajilla de los comentarios. Y como te dije que todas las semanas te iba a tener un video de sorpresa, aquí te voy a dejar el video de sorpresa de esta semana. Dale click ahí. Es un video que lo vi, me encantó muchísimo. Checa ese video. Si te gusta, dale me gusta. Si te gusta el canal de la persona, suscríbete al canal de esa persona también. Pero checa este video de sorpresa porque sé que te va a encantar. Y me han pedido varios saluditos así que ahí les va. Para Tiara Rubio hasta Chile. Para Panchito Italia que dicen que no se pierden mis videoblogs. Nuevamente Mervin Villanueva hasta República Dominicana. Para Grisel Buenrostro hasta Toluca, México. Y este es un saludo súper especial porque es hija de mi amigo César Buenrostro. Así que les mando un abrazo y suerte. Para Mario Alex y para Angelic Zapateiro. Y estos fueron los saludos. No olvides suscribirte a mi canal para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y tampoco olvides responderme la pregunta de la semana. ¿Qué prefieres tú? ¿Lamer el ojo de tu pareja o que tu pareja te lo lama a ti? Los dejo con un beso. Los amo. Chao. 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 Gracias.